Música Hola amigos esto es Govia Master su canal de Pokémon Master Estamos venimos acá en el canal para hablar de el digamos Datamine Ya ha llegado la actualización ahora si la tenemos en nuestras manos Y vamos a ver todo 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 lo que se viene con muchísimo mejor detalle Y bueno les traigo ya de una vez las infográficas de los nuevos compis Así que bueno las van a estar viendo, vamos a estar viendo todos los eventos que se vienen Hablaremos un poco de los logins, un poquito más abierta digamos la información A diferencia del video anterior que era simplemente ellos mostrando cuando se iban a dar las cosas Aparte tenemos más banners, más cosas que podemos ver ahí en las fechas Tenemos fechas de todas esas cositas Ok, vamos a empezar por acá, tenemos el Discord No se olviden que el link está en la descripción Vayan allá, únanse al Discord porque esta información sale de primero en el Discord Obviamente en texto y después por acá la voy leyendo para que ustedes la puedan ver Ok, nuevos personajes, ya teníamos el adelanto Lionel con Charizard, también teníamos a Iris con Hidreigon También tenemos a Diante con Gardevoir Roxy con Morpeco Tenemos nuevos trajes X, Heraya y Suana X Sin embargo todavía no hay fecha, no hay una fecha ahí establecida como tal Tenemos Corellia y Lucario X, también lo vamos a tener por ahí Lucho y Samurot van a llegar también X y con el tablero Por fin vamos a tener el tablero de Lucho Y vamos también a tener el tablero de Helio y de Palkea Brutal, ya vamos a tener nuevos tableros poco a poco de nuestros compios De nuestros legendarios Así que está bastante genial, el primero fue Cerneas E inmediatamente nos vino Palkea Que si fue una cosa súper sucia que nos pudieron haber dado Mewtwo tranquilamente Pero me imagino que quisieron hacerlo con un nuevo legendario Me imagino que esa fue la razón Ok, vayamos un poco y veamos las bonificaciones de inicio que vamos a tener este mes Fíjense que comenzaremos con una este mismo 26 Que es la bonificación de inicio de 1.5 aniversario Y fíjense que nos van a dar 3.000 joyas por ahí Nos irán alternando entre 100, 300, 100, 300 Se parece muchísimo a lo que venía siendo Digamos los game viejos que tenían esa cantidad de joyas Tenemos bastantes joyas por acá Fíjense que vamos a tener también una bonificación de inicio especial El 11 Que traerá simplemente son 500 joyitas más Y luego vamos a tener otra bonificación de inicio Que es el evento de Iris Que se llama Corazón de Dragón Donde nos están dando mil joyitas más Nada más, esos son los games Que dan 4.500 Luego se van a venir bingo de misiones Fíjense que también tenemos un bingo de misiones del 1.5 aniversario Este, donde fíjense que tenemos moneda muy caramelo de ataque 1 Tenemos manuales de mejoras Potenciadores de habilidad También tenemos, aquí no está traducido Pero esto es una moneda de apoyo Luego bajamos y fíjense que tenemos 300 joyas por acá Otras 300 por acá, 300 por acá 300 por acá, 300 por acá Son 1.500 joyas más Que vamos a obtener por acá Así que obviamente vamos a ir recopilando joyas Para ver a quién le vamos a lanzar realmente Fíjense que ahora vamos a ver los modelos de los personajes En Pokémon Masters Se ve genial Iris Es que yo decía que tenía que llegar en algún momento Con este traje Y me daba curiosidad porque Esto deja claro que un personaje que venga con otro traje Normal de él No sería un personaje S Por así decirlo No sería su traje S Así que también abre la posibilidad A que Iris en algún momento Pude venir con un traje S No es descabellado para nada Ok Tenemos a Dianta por fin Aquí tenemos a la guapetona de Dianta Y fíjense que bonito A mí me parece bonito No sé El X se ve súper dark La vamos a ver ahorita Tenemos a Marnie Que está bastante genial A Roxy como la pueden Como la conozcan ustedes En Comorpeco Que tenemos por acá A Lionel Que se ve genial aquí Pero ahora venimos con los trajes X El traje X de Iris Está bastante genial A mí me parece que está genial Se ve bien Fíjense muy bien A Dianta Como se ve Se ve bastante elegante Creo que la partecita atrás Se la pudieran cambiar Para que no fuera tampoco negro y negro Pero si lo hubieran puesto azul En quita Está genial Fíjense también tenemos otra vez A Roxy Era lo que temía Yo sabía que le iban a colocar amarillo Y bueno Realmente Si la llegara A llevar a X Que no No creo que lo vaya a hacer Pues la dejaría igual Con su traje normal Fíjense Lionel Que se ve súper extraño En ese naranja Y obviamente por el Charizard Pero bueno No sé Me gusta más su traje normal Tenemos a Lucho Que si se había filtrado por ahí No me parece que esté para nada más Los colores más bien Como de Oshawott Fíjense Aquí tenemos a Corelia X A lo Lucario Obviamente Está bastante bonita Erania Que se ve mejor aquí Porque la que habían filtrado Por ahí se veía como Blanco Blanco Y eso se iba a ver raro Se veía demasiado así como No sé Como le hubieran borrado el color Se ve bien Aquí donde está Aquí tenemos Los banners Que se vienen Recuerden que este va a ser El Poké Festival Me parece súper curioso Porque es el personaje Que más se sale De lo normal De un Poké Festival Porque realmente Ya van a ver el personaje No siento que sea Tampoco demasiado Demasiado No creo que sea Para un Poké Festival De verdad Porque fíjense Que todavía Gloria vino A un Poké Festival Pero viene con un legendario Fíjense que se va a venir Un reclutamiento de Ariana Por acá tenemos El reclutamiento A un Poké Festival De Iris El de Dianta Tenemos el de Lionel Fíjense que tenemos Por acá Los banners Este va a ser un evento Ya les voy a decir El nombre Está más abajo Tengo todo eso Con fechas Este va a ser un evento De estos de mapa Así que recuerden Que eso es ir sacando Las Digamos Los puntos Para poder ir Canjeando pasitos Por así decirlo Tenemos este otro evento Que es el de Digamos más bien Bueno es de Galar Entre comillas Pero es como más bien De Roxy Porque habla de Yel and Dream Que recuerden que es El Team Yel Digamos que tiene Esta adoración Con Marnie Que bueno Se llama Bueno ya vamos a ver Ya les voy a decir Como se llama Que está abajo Tenemos el de Iris Que este es corazón de Drago Este si me acuerdo Fíjense que vamos a tener El evento huevo Hada y normal Está bastante genial Porque nos van a dar Unidades de Hada Que recuerden Que no es que sean Lo mejor Pero dependiendo De como sean Que no los he visto todavía Pudieran aportar algo Pudieran aportar algo Ok Ahora Los reclutamientos Tenemos el banner maestro De Lionel Que va a venir con Un potenciador de oro Cada vez que lance un single Lo más Perdón Un multi Que es lo más seguro Tenemos el poke festival De Marnie Como les dije Es rarísimo Que sea poke festival Lo mismo pasa por acá Con Un poke festival Perdón Un reclutamiento De Ariana Que recuerden Que estos reclutamientos Te dan tres potenciadores Especiales del compi Obviamente no recomiendo Lanzar ahí Tenemos el de Iris Tenemos lo mismo Pero Con Catleya y Lucho Tenemos el de Dianta Este es de pago Este es el que estaba comentando En el video anterior Que me parecía Que iba a ser de pago Que es el de Elegir un personaje De cinco estrellas Garantizado Esto que tenemos por acá Lo más seguro Es que sean las misiones Y El Login Como tal Del 1.5 aniversario Tenemos Sí Combate legendario De Latias Ya lo habíamos visto Luego estaremos hablando Los detalles del combate De los eventos Vamos a estar hablando Cuando lleguen los eventos Recuerden que hago Videos de los detalles De cada cosa E infográficas Y de una vez les voy a decir Que se suscriban al canal Si no se han suscrito Porque bueno Salió la super mega animación Por acá tenemos los huevos Pokémon Vamos a tener Shiny De hecho vamos a tener Shiny De todos los que van a salir De los tres Este Cosa que está bastante genial Y por acá fíjense Que tenemos El Cronograma Por así decirlo No es el calendario Digamos son las fechas Luego sacaremos el calendario Así que estén pendientes Si les gusta el video Y les está gustando El datamine Y les va a gustar Las infográficas Lo más seguro Recuerden dejar su like Que mi idea de este video Es que pasemos La meta De los 150 Yo creo que lo podemos hacer Porque el video anterior Pasó de los 150 Sin haberlo pedido Vamos a hacerlo Ok Este Porque recuerden Que eso me ayuda a mi Fíjense muy bien Que este 26 Vamos a tener Misiones de año y medio Tenemos lote especial De joyas de año y medio Esto va a ser Obviamente en la tienda Evento episodico Un campeón no nace Se hace Así que este va a ser El evento Este es el nombre Del evento de Lionel Reclutamiento Poké Festival Maestro de Lionel Y reclutamiento Poké Festival De Roxy Que más tenemos El 28 Dos días después Llega el reclutamiento Especial 5 estrellas A elegir Que ese es el que veíamos Allá arriba Con el banner dorado El primero Llegaría O sea Se va a refrescar El reclutamiento Diario Y lote especial De joyas Más regalos Que esto obviamente Son cositas normales De cuando llega Un mes nuevo El 4 Fíjense muy bien Que tenemos Evento solitario A saco Con tus sueños Este es el de El Digamos Roxy Tenemos Reclutamiento De Poké Festival De Gloria Porque me imagino Ella va a formar Parte de este evento El 11 Llega una bonificación Especial de inicio Que es la que teníamos Con las 500 joyas El 11 Llega a la residencia De batalla Volveremos a poder ir Allá a las multi De la residencia Y poder conseguir 2000 joyitas más No se olviden de eso Tenemos que ir A la residencia de batalla Reclutamiento destacado De Ariana Sería el 15 Igual que el evento Legendario Almas Unidas En Un Nuevo Mundo Que es el evento Legendario De Palkia Ahí tendríamos ya Palkia Con su tablero Tenemos reclutamiento Poké Festival De Iris El 18 Ese es El próximo evento Tenemos evento Episódico Corazón de Dragón Y evento especial De joyas Dice evento especial De joyas Habrá que ver eso No se si será Más bien Una oferta especial De joyas Fíjense que el 22 Tenemos reto Fortuna Que el combate Diario Es este De los Bliszy O el Blisful Bonanza Como lo conozcan Donde podemos conseguir Las galletas De la fortuna Y todas estas cositas El reclutamiento Destacado De Lucho Y Catleya Tenemos evento De huevos Pokémon De tipo Hada Y normal Esto va a ser El 25 Ya para terminar El mes Y que viene Obviamente Muy bien Con la llegada De el reclutamiento Porque el festival De Dienta Y el combate Legendario De Latias No he visto Nada todavía Del evento De Latias Pero no se extrañen Que sea Debilidad Hada Por ahí Me parece a mi Que pudiera ser Porque Este Viene este Huevo de Hada Y viene Dianta Entonces lo más seguro Que sea para que Nosotros le reventemos La vida Con Dianta Obviamente Ok Bajemos un poquito más Tenemos tablero Fíjense muy bien Este es el tablero De Helio Que le podemos ver Este Bueno Ya estaremos viendo Después los tableros Bien Que si Critical Focus Que tal Bueno Ya iríamos viendo Tiene para el movimiento Compi Healthy Healing O sea que se va a ir curando Por turnos Está bastante genial Por acá El de Lucho Cositas Tiene por acá Inmunidad a golpes críticos Está curioso Perdón Este Inmunidad a golpes críticos Tiene Endurance Me imagino que esto Una robustez Me parece que está curioso Tiene Aggravation Para Waterfall Que recuerden que esto es Incordio Que esto es lo que hace Que haga retroceder Con su cascada Vamos a tener a Iris Super duper efectiva Así que este personaje Va a estar curioso Vamos Esto lo voy a pasar por encima Para que podamos ver Las imágenes De los compis Más detalladamente Acá en los tableros Pues ya iremos viendo Poco a poco Que hay Que si Born Synergy Esto es Lionel Exacto Que si está Quemaduras Impulsoras Que si Me imagino que este Rejuvener Es el de Cargar barras Porque el personaje Pues consume más o menos De Marroxy Bueno Ok Pasemos antes de ver A los compis Voy a pasar por acá A lo que viene siendo Esta pequeña nota Que nos dan De la actualización Vamos a ver de primero Lo del tablero compis Que si ya han entrado Al juego Ya han actualizado Pues podrán ver Que tenemos La selección múltiple Que es una cosa Maravillosa Que obviamente Podemos ir eligiendo Las casillas Que queremos colocar Para no hacerlo Una por una Una por una Que eso era una cosa Super super fastidiosa Esto obviamente Nos va a facilitar muchísimo La creación De configuraciones Y obviamente Fíjense que dice Añade una función De canje automático De Orbex Que te permite Convertir automáticamente Los Orbex multi En la cantidad exacta De Orbex exclusivos Necesarios Para el compi Obviamente esto está genial Este Me parece que está brutal O sea son cosas Que obviamente Nos facilitan el juego A nosotros Y eso Mientras más fácil Sean las cosas Para nosotros Mejor Obviamente Ok No que dificultad Ni nada de esto Yo digo Cosas prácticas Estas son cosas prácticas Que hacían falta en el juego También tenemos Hemos añadido La función O un botón Que permite Restablecer las casillas Activas de forma Individual Hermoso Esto ya lo habíamos visto Está genial Y los tableros Predefinidos Obviamente es una cosa Que está brutal Otras actualizaciones Dicen que ya no es necesario Gastar monedas Para restablecer casillas Si una casilla Requiere cierto nivel De movimientos Para activarse Se indicará Ciertamente Que era algo Que vimos allá arriba Hemos reducido Los tiempos de recarga Al activar O restablecer Casillas Me imagino Que es como que O lo que sea Y dice Antes El icono de Orbex Compis Se muestra En la lista De compis Del tablero De piedra Compis Solo parecería Si disponía La cantidad mínima De Orbex Takataka Y bueno Y si el icono También aparecerá Cuando tengas Bastante Orbex Multi Por así decirlo Problemas conocidos Bueno Estas son otras cositas Las vamos a pasar Un poquito por arriba Fíjense muy bien Que acá si dicen Ciertas cosas interesantes Por ejemplo Vamos a añadir Unos distintivos Algunos compis Y aumentar Los tipos de habilidades De equipo Esto está genial Porque hay bastantes Ya habían comentado Que iban a agregar Diferentes Esto es Hemos añadido Una función Que permite Canjear automáticamente Los emblemas repetidos Los emblemas repetidos Que ha conseguido Durante el evento Se canjearán Automáticamente Por potenciadores De 10 Del mismo número de estrellas Me imagino que esto Será más que todo Con los de bronce Eso lo veremos Más adelante Cuando lleguemos A ese punto Hemos mejorado La visualización En combate Y ahora se indican Los cambios de características Por niveles Está bastante bien Porque nos muestran Los números Hemos mejorado La visualización De tipos Recomendados Que se muestran Blablabla Una cosa genial Que Revisaron En la descripción De Remedio Más 2 Y Crítico Veloz Y Crítico Veloz Más 4 Además Cambiaron El Remedio Más 2 Por el Remedio Más 4 El Tablero Piedra Compi Será ya después Cuando vaya Él evaluando A Charizard Y a Ronel Y a todos Los compis Ok Charizard va a ser Atacante De fuego De habilidad Eléctrico Fíjense muy bien Que el personaje Es atacante De tipo Fuego Como les dije Fíjense Sus estadísticas Podemos destacar Bastante Que tiene 424 De ataque físico 424 De ataque especial Las defensas No son tan altas Veamos un poco Su set de movimientos Este tiene Una habilidad maestra Ya se las voy a estar mostrando Tiene Vendaval Como lo habían dicho Los leaks Por así decirlo Tiene infierno Quema el objetivo Tiene una sinergia Con la quemadura En su tablero Está curioso Vendaval es potentísimo Tenemos Terremoto Que es potentísimo Y pega en área Físico Este movimiento Por eso tiene 424 De ataque físico Está bastante Bastante potente Fíjense que tiene Una habilidad Que se llama Verás que De que somos capaces Dice Se reduce en 1 El contador de movimiento Compi del usuario Aumenta más 2 El ataque Y el ataque especial Del usuario Más 1 Probabilidad crítico Aplica el efecto Siguiente Sin coste Al usuario Y bueno Reduce menos 1 La defensa Y la defensa especial Del usuario Nada más tiene un solo uso Pero obviamente Es una cosa Bastante Bastante genial Se da crítico Y estas cositas Aparte reduce El contador de movimiento Compi Que Está bastante curioso Está bastante curioso Ok Movimiento compi Es llamada Del campeón Imbatible Aquí no hay nada Fuera de lo común 250 de potencia Pero fíjense Las pasivas que tiene Tiene vista aguda Porque fíjense Que infierno Tiene 50% De precisión Es bajísimo Tiene 183 De potencia Ok Es como tener Más o menos Un Por la potencia Algo así parecido Al anillo Igneo Pero esto es infierno Y es peor No sé Quema Es grosero Y bueno Tiene vista aguda Así que no lo vas a fallar Es más o menos Como Charizard En ese sentido El Vendaval No lo va a fallar Terremoto Bueno Ni que lo quiera Lo falla Porque igualito Tiene la precisión buena Tiene acción Recupera puntos de movimiento A veces recupera un punto de movimiento Del usuario Después de que el Pokémon Usa un movimiento Esto es brutal Porque esto se va a estar activando En toda la batalla Y podemos recuperar Y podemos recuperar El veréis Que somos capaces Que es el movimiento Que tiene Usos Como quien dice Movimiento siguiente Súper eficaz Esto es de cochino ¿Por qué? Es muy probable Que aplique Siguiente Súper eficaz O sea Que Le vas y le pegas eficaz A lo que sea Es muy probable Que aplique Ajá Eso es 50% Es probabilidad O sea Que es una cosa grosera Al usuario Si uno El movimiento Hacia Que si tenemos A dos compis Más de Galar Llegaríamos A un 30% Máximo Y si tenemos A dos compis Más de Galar Agregando un 3% Que es lo que agrega En Mitigar Es un 26% Máximo O sea Este compi Es una cosa Súper grosera Obviamente Con Digamos Personajes de Galar Obviamente Él Asumo yo Que contaría O dejaría En 10% O sea Obviamente No se activaría más Una cochinada Si tienes Alguien de Galar En este caso El más normal De llevar Sería Morpeco Porque si no Llevaría a Zacian Y Zacian Con Charizard En el mismo equipo Estaría complicado Pero Indiferentemente Poco a poco Van a ir saliendo Bueno de hecho Está Nereo Nereo puede ir Bastante bien acá Porque sube el crítico Takataka Así que está Está curioso Está curioso Ok Volvamos por acá Y vamos a echarle Un vistazo Al segundo compi Que viene Loquísimo Viene súper bueno Este O bueno Por lo menos La primera impresión No he visto el tablero bien Ni nada de eso Tenemos a Cardewall Que va a ser Atacante especial Este tipo Hada de debilidad Fantasma Echémosle vistazo De una vez A las estadísticas 370 tiene De ataque especial Ya van a ver Que cuando Mega evolución Esto sube El resto De características De estadísticas Pues la defensa Especial Lo más bajito Tiene 177 De defensa física Que no está nada mal La salud No está nada mal Y vamos a ver Por acá abajo Brillo mágico Y fuerza lunar Sus movimientos de ataque Fuerza lunar Es muy potente Recuerden que tiene 98 de potencia Vamos a ver Acá directo Plus Esto le da la probabilidad De aceptar golpes críticos Obviamente va genial Por ese lado va brutal Voy a lucirme Su movimiento de entrenador Aumenta más 2 De ataque especial Y de defensa especial Del usuario Cosa que está genial Porque recuerden Que esa es la estadística Defensiva Que tiene más baja Si ha mega evolucionado En Gardevoir Llena en 3 puntos La barra de movimientos Del usuario Es decir Si hacen el movimiento Compi Después de ese Perdón Si están transformados Ya en Mega Gardevoir Pues Y utilizan el Voy a lucirme Pues tenemos ese Llenadito de barras Que obviamente nos va genial Porque este Va a consumir más De lo normal Porque digo esto Vamos a echar un vistazo A sus Bueno vamos a empezar Con el movimiento Compi Fuerza lunar Estremecedora 160 de potencia Como cualquier Compi Mega Que tiene no tanta potencia Tenemos evolución A Mega Gardevoir Y pues Bueno si que vuelve A la normalidad Tras termina el combate Dice Consume Barra aumentada O consumo Barra aumentada Potenciador Más 5 Los ataques Que consume Un punto más De la barra De movimientos Para aumentar Su potencia Esto es un impulsor Más 5 De una vez Lo que pasa Es que la Fuerza lunar Obviamente va a quitar 4 barras Cosa que va a doler Pero más le va a doler Al rival Movimiento furor Más 1 Rara vez se reduce en 1 El contador de movimientos Compi Si el usuario Acierta un movimiento Esto quiere decir Que tenemos un 20% De probabilidad De bajar El contador de barras Del movimiento Compi Cochino Cochino Ojo por ojo Cuando está hecho Gardevoir Pues inflige el mismo Problema de estado A un rival Que envenena Envenena gravemente Quema o paraliza El usuario de un movimiento Esto quiere decir Que si nos hace En algún estado Pues nosotros Se lo devolvemos Cosa curiosa Y nos vamos a devolver Por acá Vamos a ver A Mega Gardevoir De una vez Rapidito Sus estadísticas crecen Son el ataque especial 444 Que queda Muy bien 157 De defensa especial Que obviamente Le apoya Y ahora vamos a bajar A Vamos a venir por acá Donde ganamos Impulso Ada más 5 Es otro impulsor De movimiento 6 Roto Simplemente Tiene mucho daño 50% de daño Más Cuando hacemos Un movimiento De tipo Ada Cochinísimo Ok Los otros dos compis Veamos rapidito Hay Dragon Por aquí La entrenadora Obviamente Iris Sabotaje Tipo dragón Debilidad Ada Sus estadísticas Fíjense que tiene Ataque físico Y ataque especial 392 Que está Bastante bien Tiene 186 De defensa Y defensa especial Que está bastante bien Y entonces Después bajamos Y tiene vasto impacto Que un movimiento Que pega en área Reduce el ataque Del objetivo Es decir Que por ahí Vamos a poder Hacer algo Carga dragón Que es a un solo Objetivo Pero tiene 130 De potencia Y tiene 392 De ataque físico Así que Daño va a hacer Rara vez hace retroceder El objetivo Tenemos Al arido Que reduce El ataque especial Del objetivo En área También Y tenemos Venceremos Fíjense muy bien Que aumenta La velocidad A la que se llenan Las barras de movimiento Esto obviamente Genial Porque es como De apoyotaje Este movimiento O sea Ayuda muchísimo Se reduce En uno El contador De movimiento Compi del usuario Brutal también Aumenta más El ataque del usuario Aumenta más La probabilidad De crítico Del usuario Esto tiene Un solo uso Pero vaya Que se va a poder Sacar bastante provecho Movimiento Compi Carga dragón Del espíritu Agudizado Aumenta La potencia Del movimiento Cuanto más Se hayan Reducido Las características Del objetivo Ok Fíjense que Reducimos ataque Reducimos ataque especial Y bueno Podemos hacer retroceder Que tenemos Vista aguda Que obviamente Nos va genial Para al arido Por ejemplo Que tiene 25% De precisión Y carga dragón Que tiene 75% Características Rival Disminuidas Impulsoras Aumenta la potencia De los movimientos Cuanto más Se hayan reducido Las características Del objetivo Y tenemos Características Disminuidas Por 2 Cuando se reduce La característica Del rival Se duplica Esta reducción Es decir Menos 2 De ataque Al objetivo Menos 2 De ataque especial Cuando hagamos Basto impacto O al arido Brutal Cosas que De verdad Son personajes Que le están Valiendo la pena Ok Otro más Por acá Tenemos amor peco Que va a ser El último Que vamos a ver Ya es el último Que vamos a ver Si es el último Que vamos a ver Porque el próximo Aquí sale Charizard Te vamos a amor peco Que es sabotaje Es tipo eléctrico Debilidad A bicho La entrenadora Es Roxy Nos acercamos un poco De estadísticas De repente 338 De ataque físico Lo que más se puede destacar 170 De las 2 defensas Que no está nada mal Y bueno Todavía 318 De ataque especial No está mal Las 367 De velocidad Regularón por ahí Bajemos un momentico Tenemos Impact Trueno Es un movimiento especial Muy rara vez Paraliza el objetivo Y ya ustedes van a ver Que tiene para paralizar Un poquito más Tenemos rueda Aural Fíjense muy bien Que más 1 Le da más 1 De velocidad al usuario En su forma saciada El ataque es de tipo eléctrico Este En su forma voraz El ataque Es de tipo siniestro Esto es simplemente Dependiendo de donde esté Acá está en base A eléctrico Pero pudiera ser El ataque De tipo Digamos siniestro Y nos vamos Tenemos chulería Causa más daño Cuanto más se haya aumentado Las características Del usuario Y también tenemos Estamos Que no salimos Entonces ¿Qué hace? Aumenta en 1 El ataque del usuario Si la velocidad del usuario Ha incrementado Ha sido incrementada Es decir Tenemos más 3 De velocidad En ese momento Aumenta la misma cantidad De su ataque Esto quiere decir Que ganamos Lo mismo que tengamos De velocidad En su forma saciada Recuperará puntos de salud De forma gradual Y en su forma voraz Aumentará Las probabilidades De aceptar golpes críticos Tiene dos usos De este movimiento Y ahora vamos a ver Por acá El voltio cruel Y tortas como panes Este Cuando el usuario Se encuentra en forma voraz Cambia forma saciada Esa es la descripción Literal en español Yo no sé si faltará Lo mismo al revés O sea que si está En forma saciada Cambia forma voraz Habrá que ver muy bien Causa más daño Del objetivo Si está paralizado Tiene 200 de potencia Y tenemos Formas potenciadoras En su forma saciada Aumenta la potencia De los movimientos De tipo eléctrico Y en su forma voraz Los movimientos De tipo siniestro El aire nocivo Más sin comenta La probabilidad De causar problemas De estado Por los movimientos Utilizados Hace que el impact Trueno pues Pegue más Así que Obviamente Pegue más no Haga parálisis Mucho más fácil Por ahí eso Lo que más se le puede sacar Obviamente los movimientos Que más pegan Son en base A que este personaje Se pueden subir Las características Bastante fácilmente Con este estamos Que no salimos Ok Espero que les haya gustado El video Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Algo largo Si porque mostré Todas estas cosas Suscríbanse ya Al canal Síganme en mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram Y en Google De Master Todas ellas Y entren ya A la comunidad Discord Que cada vez va creciendo Más y más Si les gustaron Las infográficas No se olviden De dejar su like En el video Que pasemos 150 Likes De este video Y además Síganme O vayan también Al Telegram Que ya está abierto Ya pueden ir para allá Donde van a poder conseguir Toda esta información Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video De Gody Master Su canal de Pokémon Masters Y chao Chao ¡Suscríbete al canal!